Muy bien, cambiamos de tema ahora, la Corte Suprema de Kenia ratificó, ganó Ruto finalmente las elecciones. Esto obviamente había estado en tela de juicio en las últimas horas por parte obviamente de Ruto y de sus aliados que estaban cuestionando estas elecciones. Finalmente la Corte Suprema dijo que sí, que es el presidente y ahí estamos viendo en imágenes este momento. Esto se confirmó hace algunas horas, la victoria de William Ruto en esta elección presidencial que se celebró el 9 de agosto ya hace prácticamente un mes y que había sido impugnada por su rival Raya Odiga por supuesto fraude. Eso fue lo que había alegado la oposición. La decisión es unánime, los recursos quedan desestimados y por tanto declaramos al primer compareciente a William Ruto como presidente electo de Kenia. Esto fue lo que dijo la presidenta de la Corte Suprema, Marta Kohn. En estas imágenes que te mostramos por supuesto luego de la impugnación Odiga quien era candidato de la oposición y estaba respaldado en estas elecciones por el presidente saliente Juro Kenyatta, impugnó los resultados anunciados el 15 de agosto por la Comisión Electoral que según él fueron una parodia. Según estos datos fue superado por el vicepresidente William Ruto por unos 233 mil votos. Esto equivale en porcentaje al 50,49% contra los 48,85% en una de las elecciones más disputadas de los últimos años en Kenia. William Ruto acusó también a su vez a su adversario de intentar tener una segunda oportunidad con una nueva elección obligada por la justicia.